¡Buenas tardes amigos! Ya estamos aquí en un nuevo video para el canal, ¡Regresar y buenas a ustedes! Amigos míos, soy bienvenido de nuevo al canal, te mando un abrazo desde la Ciudad de México y el día de hoy vamos a hablar acerca de las naves nodrizas. Como sabes amigo mío, hay muchas naves nodrizas, las cuales fueron agregándose en el juego poco a poco y cada una de estas naves pues tiene características especiales que la hace ser o la mejor o la peor de su segmento. En este caso nosotros vamos a hablar de la que yo considero la mejor nave nodriza o apoyo orbital como tú le quieras decir y se llama Norlight o Luz de Norte en español. Esta nave nodriza amigo mío se caracteriza por ser una nave de recuperación de vida, más que nada un apoyo. Sus características principales es de que te restaura la durabilidad en 250 mil, adicional a ello te otorga puntos de defensa por un leve periodo una vez que es activada. Aquí la gran ventaja amigo mío está en que si tu robot, por decir un ejemplo, por decir un ejemplo, si tu robot tiene una vida, no sé, vamos a poner de ejemplo a Jager que tiene una vida de 268 y le baja un vida para quedar en 200, cuando tú activas la nave nodriza el apoyo orbital y este te recupera 250 mil de vida, le va a recuperar los 68 mil de vida que le hacen falta para llegar a la cantidad máxima de vida y todo lo restante lo va a convertir en escudo aegis, que es ese escudo de color amarillo que la verdad es bastante, bastante molesto, pero muy útil cuando está de tu lado. Adicional a ello tiene tres espacios para torretas amigo mío, y bueno yo ya la tengo 100% equipada con lo más top que hay, que en este caso sería el Anti-Jament Support, que este lo que hace amigo es eliminar los efectos de supresión, EMP, efecto de bling, hasta otorgarle inmunidad durante 15 segundos. En el apartado de la torreta de asistencia, tengo la nueva torreta de durabilidad extendida, que si quieres que le haga un video en particular, con mucho gusto lo hago, solamente déjamelo en los comentarios, y esta torreta lo que hace es que le da un porciento de vida adicional a tu robot, en caso de ser titanes el 10%, y en caso de ser robots el 15%, esto en sencillas razones, si tu robot tiene 600 mil de vida, con la torreta vas a lograr que le den un 10% más de vida, haciendo que tu robot tenga mucha más vida, o sea por si no fuera posible que con las habilidades del piloto, más los módulos que lleva el robot, ya tengan suficiente vida, ahora con esta nueva torreta vas a tener aún mucha más vida. Y por último, y yo creo que la más, digamos la más importante, la torreta más importante, el Gravity Amplifier, que este lo que hace, si hace un pequeño daño al robot enemigo, pero lo más importante amigo mío, es que hace que el robot enemigo se sienta como si estuviera en unas arenas movedizas, no se va a poder mover, no se va a poder girar, y esto a ti te va a ayudar para poder destruirlo, para evitar sus ataques, y obviamente para tener ventaja en la batalla. Actualmente si te soy muy muy honesto, la verdad es de que si, la torreta se podría considerar, o más bien la nave se podría considerar como una nave 100% P2W, y es que eso la vas a poder conseguir en el apartado del cofre de 300, aquí vas a poder conseguir los componentes para sacar la nave Nordline, o en su efecto para mejorarla al nivel 60. En el caso de las torretas, amigo mío, las vas a poder encontrar abriendo 5 casillas de forma horizontal o vertical, y aquí se encuentran las dos, tanto la Anti-Gam Support, como la Durable Extension, que la verdad es de que son bastante, bastante molestas, pero sí, siéndote muy honesto, son 100% P2W, la única, entre comillas, torreta no tan P2W, es la Gravity Amplifier, y esa la vas a poder encontrar en el cofre de M.LU, pero es que la verdad, la nave Nordline, la Nordline, sí, es bastante, bastante buena. Me parece, amigo mío, que hoy en día, esta nave la puedes encontrar en el top, literalmente, en Liga Leyenda, o Liga Campeón, como sea que sea la liga más potente que hay en Wild Robots, y la verdad es que todo el mundo la está usando. No conozco, prácticamente no he visto personas que esté usando la otra nave, esta se podría considerar la mejor nave de apoyo en cuanto a la durabilidad, en cuanto a la reparación de vida, ¿de acuerdo? La nave Nordline, es muy importante saber, amigo mío, que todas las naves nodrizas, sin importar a qué se dediquen a reparar, a hacer daño, se van a estar cargando, y esta carga, o la carga de la nave nodriza, va a depender únicamente de una cosa, y es cuánto daño haces, o qué tan rápido haces el daño en batalla. Por eso, amigo mío, para que tú tengas una nave nodriza, debes de considerar que sin importar cuál sea la nave, las armas con las que cargas la nave nodriza, siempre se va a cargar más rápido, con las armas de estilo metralleta, o armas que disparen muy rápida. Prueba de ello es que yo tengo aquí las puncher, si te das cuenta, ya cargué una vez la nave, también tengo las teledirigidas, las cuales también cargan bastante rápidamente las naves. Las armas que disparan un poco más lento, como por ejemplo las escopetas, o armas que sean de larga distancia de un solo disparo, pues tienden a cargar la nave muy muy lento, y esto se debe a que mientras más rápido sale la bala, más rápido se carga la nave nodriza. En ejemplo, amigo mío, aquí ya voy a cargar la nave una vez más, ya la tengo cargada, y si te das cuenta, en el momento que la activo, mi escudo va a subir. Si te diste cuenta, subió tanto mi vida, que es decir, me puso o me curó la vida máxima que se puede en este momento en mi robot, y adicional a ello, amigo mío, me dio un escudo de color amarillo, que sería el escudo Aegis. ¿A esto es con qué me refiero, amigo? Si tu robot solo se puede curar, no sé, 30 mil de vida, todo el restante, todo el restante que recordemos, cura 250 mil, es decir, 220 mil, te lo va a transformar en el kudo Aegis. Por eso es muy importante, amigo mío, que esta nave la tengas, porque obviamente, esta es la famosísima nave, que hace que todo el mundo tenga escudos, por todos lados vas a poder ver ese escudo. Y prueba de ello, amigo mío, es de que mi escudo acaba de llegar a 500 mil de vida. Si tú sumas el escudo, más aparte de la durabilidad que ya tiene mi robot, prácticamente estás hablando de un pequeño titán que esté a nivel bajo, literal es lo que eso ocurre. Eso es lo que hace muy, muy potente a la nave Norlight. En sí, esa es la potencia principal de la nave Norlight. También ayuda, obviamente, a generar un poquito de puntos de defensa adicionales, pero siéntate muy honesto, la verdad es que los puntos de defensa si te funcionan, pero como solo duran 15 segundos, la verdad no puedes sacarle el máximo provecho posible. Ahora bien, hablando de las torretas, amigo, la principal torreta que tienes en este caso, sería la nueva torreta que metieron en la 8.5, que sería la de durabilidad extensible, que lo que hace, amigo mío, es de que no solo te recupera vida, sino que también aumenta la vida del robot. Si la vida máxima de tu robot es de 100 mil, esta torreta, en caso de ser robot, te va a aumentar en 10%, y en caso de ser titán, te va a aumentar el 15%, lo cual es bastante, bastante importante, bastante, bastante potente, y obviamente, tú lo vas a ver reflejado en la batalla. Aquí te vas a poder dar cuenta si tú quieres, ve checando, tengo más o menos 100 mil de vida, y poco a poco va a ir aumentando mi vida gracias a la nueva torreta. En el punto número 2, que sería la torreta de Gravity Amplifier, esta torreta, en sí, amigo mío, lo que hace, es hacer que el enemigo se le forme un círculo de color morado que va a impedir que se pueda girar, que te pueda apuntar, y adicional a ello, va a ser muy molesto para el enemigo, lo cual a ti te va a facilitar poder destruirlos, poder matarlos, o inclusive poder moverte en todo el mapa. A ti te ha pasado, amigo, que en caso de que no lo sepas, o en caso de que vayas empezando, cuando te aparece un halo de color morado alrededor de ti, y te cuesta mucho trabajo moverte, es porque, lamentablemente, te acaban de aplicar la torreta Gravity Amplifier, es muy buena, esta sí la puedes conseguir en el cofre a mil, así que sería cuestión de conseguirla, la verdad, esta sí no la puedes reemplazar con nada, porque tal vez la de durabilidad extendible y la otra torreta, que vamos a hablar en un momento, las puedes reemplazar o las puedes mixtear, pero sí la de Gravity Amplifier, la verdad es que no, es bastante, bastante difícil. Y por último, amigo, la nave, o más bien, la torreta de soporte, sería la de los efectos negativos, siéndote muy honesto, amigo, yo no termino de ver lo bueno o lo padre de esta torreta, porque mi entendimiento, o más bien, lo que dicen las descripciones de la torreta, dice que elimina el efecto Blink, que prácticamente es que te segue, elimina el efecto de supresión, las inmunidades, el EMP, que para los que no sepan, el MEP, amigo mío, es simplemente que no puedas usar ni módulos, no puedas usar la habilidad de tu robot, es lo único que hace, es la habilidad muy practicular del Tycoon, de acuerdo, entonces, esta torreta, lo que hace, es de que si te lo tienen aplicado, o está suprimido, o más bien, no te puedes mover, esa torreta, elimina esos efectos negativos, pero siéndote muy honestos, yo tengo entendido, que solo duran 15 segundos, entonces, realmente, no veo la funcionalidad, de la torreta, si tú sabes, si de verdad, dura 15 segundos, o si otorga, un efecto a largo plazo, pues colócamelo en los comentarios, para que a mí me disipes, de esta dura, pero hasta donde yo tengo entendido, amigo mío, la torreta, solo funciona durante 15 segundos, esto para que veas, no termino de entender, muy bien, como funciona, o más bien, no termino de sacar, la ventaja provechosa, a la torreta, pero pues bueno, está ahí, es de color dorado, y se ve guapa, entonces yo la equipó, sin ningún problema, así que, amigo mío, todo este combo, de la nave Nordline, te lo voy a resumir, prácticamente, que es lo que entre comillas, solo hace la nave Nordline, y es que te otorga, vida, recupera vida, es como una Svan Unis, mejorado, te ayuda a escudo, a Aegis, es decir, te da escudo amarillo, elimina los efectos, de su presión, EMP, inmovilización, y algunos otros más, que pues están ahí descritos, te ayuda a aumentar la vida, como si te hubieran aumentado, como te hubieran dado chochos de vida, así, te ayudan a aumentar la vida, y adicional a ello, genera daño al enemigo, e impide que se muevan, todo esto, si te das cuenta, son seis cosas, en una sola torreta, por lo cual, está bastante, bastante potente, aquí me mandan directamente, al Gulag, como yo en algún momento hice con algunos, pero bueno, eso es realmente, lo que hace la nave Nordline, por eso es que la nave Nordline, está en el top amigos, todo mundo la trae en liga campeón, y la verdad es que es muy muy buena, si hablamos de la mejor nave, de reparación, o apoyo, estamos hablando, de la señorita nave Nordline, así que si tú la tienes, y no sabes cómo equiparla, te voy a dejar ya por último, cómo yo la traigo equipada, y te voy a dar las pequeñas alternativas, para que tú puedas, equiparla de la misma manera, de la misma manera, ¡Gracias!